Alma mía Que ha querido mezclar a tu sueño Un verso porteño borracho de amor Si despiertas no maldigas Vengo a ti porque te quiero Porque sufro, porque imploro Porque quiero que me digas Si es verdad que cuando duermes Me acariciar tus amores Mariposa, tus colores Me han robado el corazón Duerme el ave allá en su nido Solo yo rondo en la calma Por saber si tienes alma Oh mujer que me has vencido Despierta si estás dormida Que por ti mi dulce dueña Mientras todo el mundo sueña Yo agonizo en tu balcón Alma mía Con quien soñar He venido a turbar tu paz No me culpes Soy un cantor Que ha querido mezclar a tu sueño Un verso porteño borracho de amor No me culpes No me culpes No me culpes Gracias por ver el video.